Te estoy probando y yo en la cantidad Si me porgancho es para olvidarte Es para olvidarte, es para olvidarte En mi corazón, a ti me importa si te he acabado Las amiguitas de baile pasarte En mi corazón, a ti me importa si te he acabado En mi corazón, un vasito de licor Un vasito de licor, un vasito de licor Sin saber mejor, un vasito de licor Un vasito de licor, un vasito de licor Sin saber mejor, un vasito de licor Un vasito de licor Sin saber mejor, un vasito de licor Sin saber mejor, un vasito de licor Si me porgancho es para olvidarte Es para olvidarte, es para olvidarte En mi corazón, a ti me importa si te he acabado Sin saber mejor, un vasito de licor Sin saber mejor, un vasito de licor Un vasito de licor Un vasito de licor Un vasito de licor Sin saber mejor, 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 un vasito de licor Y la gente ya no más, abrigo papas, botellín, botellín, y la bomba sacando para atrás de la madrugada, aterí, 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 aterí. Y las mujeres, ¿cuáles están? ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¡Suscríbete! 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 Plejicos de Mariano, ve los insercりores en Barrio, ayer con Barrio! ¡Feliz Aniversario! 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 Son los amables Juan y, para el cual Si n'importe a ti tiene una mentira Si n'importe a mí, no me abanile Si n'importe a mí, no me abanile Si n'importe a ti tiene una mentira Si n'importe a ti tiene una mentira ¡Gracias! 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 Y la fe de limón, cocina piñones Para nada, para el rey de la única Para el rey de la suerte de la cita ¡Fue eso! ¡Fue eso! ¡Fue eso! ¡Fue eso! ¡Fue eso! ¡Se besará! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! En la patina de la suerte 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 de la su ¡Suscríbete al canal!